El que sabe, sabe. El que no, es el jefe. Los bolsos de las mujeres, son como los conventos, tienen puras madres adentro. Cuando un gallo canta en la madrugada, puede que llueva mucho, puede que llueva poco o puede que no llueva nada. Si no llueve pa'l día último de este mes, ya no llovió este mes. Cría cuervos, y tendrás muchos. Aquí son las dos sopas, y la de fideo ya se acabó. Cría cuervos Cría cuervos Cría cuervos Cría cuervos